En los siguientes minutos y en nuestro programa de lengua española vamos a hablar del adverbio. Del adverbio y también de las subordinadas adverbiales. Decir que el adverbio es una palabra que complementa a un verbo. Esto por lo menos es lo que estudiábamos de niños o a un adjetivo. También puede complementar a otros adverbios e incluso a oraciones. Pero de todo ello nos va a hablar la Catedrática de Lengua Española de la UNED, la profesora Mariluz Gutiérrez Arauz. Bienvenida. Muchas gracias Isabel. Bueno, el adverbio, muy bien dicho, efectivamente por su propia etimología es adverbum, que significa al lado, junto al verbo. Pero claro, esto efectivamente nos quedaría muy corto y ya desde pequeño todos aprendíamos como papagallos que el adverbio es la palabra que se junta al verbo a un adjetivo o a otro adverbio. El adverbio tenemos que decir que es, en primer lugar, una categoría gramatical invariable. Que no tiene morfemas ni de género, ni de número, ni de tiempo, ni de modo, como tienen el nombre, el adjetivo, el verbo, que tienen variados morfemas, sobre todo el verbo, como hemos tenido oportunidad de ver en otros programas. El adverbio es invariable. Lo que sucede es que el adverbio tiene un origen variopinto, muy, muy diferente. Un adverbio, bueno, es un cajón desastre, es más. Todos sabemos que en un cajón desastre están juntos botones, tijeras, hilos, trapos, etc. Pues en el adverbio se juntan, por ejemplo, un adjetivo, como el adjetivo pronto, que puede decir recibiré prontas noticias tuyas. Entonces, es un adjetivo pronto, pronta, prontos, prontas, pero puede funcionar como adverbio en ven pronto. Y pronto ahí es absolutamente invariable, está esclerotizado, es decir, ven prontos no podemos decir. Así que, al mismo que pronto es un adjetivo, tarde o mañana son nombres. Esta tarde iré a verte, no llegues tarde. Ese tarde no puede ser no llegues tardes. Entonces, tarde tiene como origen un nombre, pero cuando se vuelve invariable en su uso, se convierte en un adverbio o mañana. Mañana nos vemos, ¿vale? Esta mañana nos hemos visto. Un hombre, por tanto. Entonces, su manera de actuar, porque vemos que el adverbio puede actuar como núcleo del sintagma, pero también puede actuar como complemento del verbo, como complemento circunstancial, por ejemplo. Sí, así ya pasaríamos a las funciones del adverbio. Estábamos viendo la parte de categoría, la parte de morfología. Desde el punto de vista morfológico, repito, no tiene variación. Por lo tanto, no hay morfemas adverbiales. Pero desde el punto de vista de la sintaxis, el adverbio tiene variadas funciones. En primer lugar, puede ir junto a un nombre de cantidad, solo un nombre que podemos cuantificar. Hay más días que noches. Por ejemplo, días es un nombre y más es un modificador de ese nombre, que es un adverbio invariable. Entonces, el adverbio puede ser muchas más veces, desde luego que con el nombre va con los adjetivos. Como cuantificador, si yo digo, este chico es bueno, puedo decir, es muy bueno, es bastante bueno, es demasiado bueno, es poco bueno. Y todos esos modificadores son adverbios, poco, mucho, demasiado, bastante, de cantidad. Así que el adverbio puede ir con un adjetivo, puede ir con un nombre, es decir, de adyacentes, de modificadores. O bien puede ir en la oración al lado de un verbo, que podemos decir complemento circunstancial dentro del predicado. ¿Por qué? Pues porque marca circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, cantidad, etc. Y esos complementos circunstanciales pueden ser realizados por un adverbio o sintagma adverbial. Porque el adverbio, a su vez, es el núcleo que puede llevar delante de él otras partículas que le modifican. ¿Y cuáles son? Otros adverbios. Si yo digo tarde como adverbio, no llegues tarde. Puedo decir, no llegues demasiado tarde. Y demasiado tarde será un sintagma adverbial, cuyo núcleo es tarde, pero tiene delante un modificador demasiado, que a su vez es un adverbio, es decir, que como aprendíamos de pequeños, el adverbio va modificando a un nombre, modificando un adjetivo, modificando a un verbo dentro de la oración en la función de complemento circunstancial. Por hacer un pequeño repaso, hemos dicho que puede haber adverbios de lugar, de modo, de tiempo. Es decir, hay distintos tipos de adverbios. Podemos ir, aunque sea durante un breve tiempo, pues nombrando algunos, sobre todo aquellos que utilizamos más. Que yo creo que los adverbios los utilizamos casi todos y mucho. Casi todos y mucho, lleva razón. Las cuatro circunstancias más importantes en las que se desarrolla la comunicación y la vida misma son tiempo, lugar, modo y cantidad. Los cuatro grandes tipos de adverbios. De tiempo, pues ahora, que en latín era ac hora, es decir, en esta hora, en este momento. Luego, que viene de locus, tarde, que es el nombre tarde. Mañana, que es el nombre mañana. Pronto, que es el adjetivo pronto. Pronto, cuando, que es un pronombre, cuando viene, pues cuando, es un adverbio, sí. Pero pronombre adverbial o adverbio pronominal, que esto para los lingüistas es un tema muy bonito. Entonces, de tiempo, estos. De lugar. Pues de lugar es muy bonito porque tenemos aquí, ahí, allí, acá, allá, que son de ícticos. El uso de acá y allá en España y en América es muy diferente. Ya lo hemos visto en otro programa. Se usan más acá y allá en América que en España, aunque también en España se usa. Y también de lugar tenemos una serie de adverbios muy interesantes, como dentro y adentro. Fuera, afuera. Dónde, adónde. Debajo, abajo, etc. Estos, en el uso, normalmente producen confusión. Y hay hablantes que confunden dentro por adentro, fuera por afuera. ¿Y cómo tenemos que usar? ¿Qué diferencia hay en el uso entre fuera y afuera? Dentro y adentro. Muy claro. Siempre que sea un verbo de movimiento, por ejemplo, ir, puedo decir cualquiera de los dos. Por ejemplo, vamos dentro de casa o vamos adentro. Y sería correcto cualquiera de los dos. Con otros verbos también. Pero tenemos que tener muy claro que cuando es el verbo estar y equivalentes, que son locativos, solamente puedo usar estos adverbios que no tienen la adelante. Estamos dentro, estamos fuera, estamos debajo, no estamos abajo. Y se están diciendo de una forma indiscriminada y hay que tenerlo en cuenta. Que a viene de ad y pide un movimiento. Mientras que dentro, no, no tiene el ad y es estoy dentro. Una vez aclarado esto, que yo creo que es bastante importante porque también tenemos a veces nuestras dudas al hablar, bastantes dudas, podemos pasar al adverbio de modo que se puede formar mediante la colocación del sufijo mente, al final de algunos adjetivos también. Sí, claro. Entre los adverbios de modo más usuales tenemos así. Y tenemos cómo, que es un adverbio pronominal o pronomio adverbial cuyo uso es apoteósicamente atractivo y difícil al tiempo. Pero tenemos sobre todo ese grupo que tú dices de los agravados en mente, que en latín era un hablativo absoluto, decididamente, claramente, evidentemente, significaba con la mente clara, claramente, con la mente decidida, es decir, de un modo, con la mente, con la actitud. Esa construcción de dos palabras, la palabra mente, que era el núcleo, que es un sustantivo, y el adjetivo decidido, decididamente, se dice claramente porque clara es femenino como mente es femenino. Decidida mente se dice decidida porque es mente, femenino. Entonces esa concordancia se ve ahí por eso. Para nosotros, para la gramática española, en la gramática española se habla de que es una terminación mente. Pero no olvidemos que en su origen era una palabra. Todos ellos, prácticamente todos, salvo algunos que son de duda, como si yo digo seguramente. Cuando yo digo seguramente te veo esta tarde, aunque diga seguramente, estoy diciendo quizá. Es como una contradicción. Entonces tenemos adverbios también de duda, que son quizá, que es quien sabe, quizá, tal vez, posiblemente, probablemente. Es decir, que hay muchos adverbios en mente que tienen que ver con la duda. Los adverbios terminados en mente son muy, muy numerosos, muy interesantes para la expresividad y que forman parte casi todos de modo, de cantidad y de duda. Dentro de los adverbios de modo yo tengo dos dudas. La primera, aquellos que tienen un prefijo, por ejemplo, en A, como a gatas o a ciegas. No sabemos muy bien que estos también son adverbios. Bueno, tienen la función de adverbio, pero no son propiamente adverbios. A gatas, a ciegas, hacerse de nuevas, de nuevas. Son locuciones adverbiales. Es lo que se llama habitualmente como locuciones adverbiales. Locuciones porque es una composición, a veces con preposición, otras no, que hemos heredado de forma estereotipada, inamovible, invariable y que tiene una significación que no podemos cambiar. Es una locución. ¿Y por qué adverbial? Pues porque tiene la misma función que el adverbio. No hagas las cosas ciegamente. Ciegamente sería un adverbio. No hagas las cosas a ciegas. ¿Y por qué a ciegas? Pues porque procede de una expresión del latín, etcétera, etcétera. Y como esta locución adverbial tenemos muchas otras locuciones adverbiales que aprenden los extranjeros con gran dificultad. Nosotros las aprendemos desde pequeñitos. ¿Y si decimos, por ejemplo, aposta, aposta separado, aposta junto o apenas, apenas separado, apenas junto? Claro, en un principio eran separados porque eran locuciones adverbiales. Pero el uso frecuente les ha hecho hacerse un conglomerado y que casi siempre tengan que escribirse juntos. Es decir, que el mundo del adverbio es tan rico y está tan abierto, precisamente por eso que decía antes de que es un cajón desastre. Y en ese cajón desastre entra cualquier cosa. Desde una expresión a tontas, a locas, a ciegas, a penas, como otras muchas, cualquier cosa que pasa por allí, como la construcción hablativa absoluta, divinamente, estupendamente, que explicamos, todos esos variables que son el origen de los adverbios, debido a que es enorme el campo que ocupa, desde el punto de vista significativo, y la importancia que tiene en la oración el adverbio. ¿Y los adverbios también se pueden cuantificar? Sí, primero podemos hablar de los adverbios de cantidad, que son poco, mucho, bastante, demasiado. Por ejemplo, poco, o mucho, o bastante, o demasiado, pueden ser, si van con un nombre, pueden ser adjetivos. Por ejemplo, tengo pocos amigos, tengo demasiados amigos. Ahí es variable porque es un adjetivo que va con el nombre amigos. Tengo pocas amigas, tengo pocos amigos, tengo demasiadas amigas, tengo demasiados amigos. Pero cuando va poco, mucho, bastante, demasiado, que son los grandes de cantidad, al lado de un adverbio, son invariables, como el propio adverbio es invariable. Si yo digo tarde, no vengas tarde, puedo decir, no vengas muy tarde. En vez de decir mucho tarde, se convierte en muy. Y decir mucho tarde es una incorrección que prácticamente nadie hace. En vulgarismo, en algunas zonas se puede oír, pero muy tarde, poco tarde, demasiado tarde, pero poco. Siempre el masculino es la forma no marcada, es la forma invariable, bastante, demasiado. Todos estos de cantidad funcionan en esta línea. También adverbios de afirmación o de negación. Bueno, eso antes se hablaba de afirmación, de negación y de duda. Lo de afirmación y negación son no y sí, ya. Pero son tan especiales el no y el sí. Están tan llenos de significación. Porque, por ejemplo, quieres por esposo a este hombre, a un fulano, de tal y tal. Y ella responde sí. Con el sí no sería suficiente. Es mejor que diga sí, lo quiero. O lees y es leísta. Porque el sí tiene elipsis a su lado. Tú no puedes decir buenos días, sí. Solamente dirás sí si alguien te ha preguntado. Por lo tanto, sí tiene al lado una dosis de elipsis que otros no tienen. Como, por ejemplo, quizás, quizás, posiblemente, probablemente, que son los de duda. Tal vez, acaso. ¿Esto quiere decir que estarían como en una categoría distinta por la importancia, justamente? Sí, porque en la sintaxis, y sobre todo para el uso del modo verbal, el que sea afirmativa o negativa la oración, y eso es una modalidad, tiene mucha importancia. Entonces, él no es obligatorio. Y él no, cuando lo analizamos, lo dejamos pegadito al verbo. No lo separamos, decimos, adverbio o negativo. ¿Y qué función tiene? No, no podemos separarlo. Es indisoluble con el verbo. ¿Por qué? Porque si yo pongo una negativa, no es lo mismo decir cállate que no te calles. En cállate es un imperativo afirmativo. Pero si lo pongo en negación, que hablamos de prohibición, ya no es no cállate, sino no te calles y utilizamos el subjuntivo. Es decir, que ya en la moderna lingüística, más que hablar de adverbio, se habla de modalidad negativa, y este se pone como una forma modal que hace que la oración sea diferente y que hace variar mucho. Por ejemplo, yo sé que eres simpática, pero si lo pongo en negativo, no sé que sea simpática esa chica. No sabía que era simpática. No sabía que fuera simpática. Y no es lo mismo. Todo esto lo hemos visto en las sustantivas. ¿Sí serían adverbios de afirmación o de negación? Por ejemplo, pues también, o cierto, o jamás, nunca. Bueno, nunca es de negación, pero es de tiempo. Es de tiempo negativo. Nunca es en ningún momento. Y siempre es en todos los momentos. Y jamás es equivalente a nunca. Entonces es tiempo, y el tiempo puede ser positivo o negativo. Entonces son adverbios especialmente complicados, pero que se aprenden rápido y que todas las lenguas, prácticamente todas, tienen equivalentes. No hay ningún problema. Y si hablamos de oraciones subordinadas adverbiales, ¿podemos decir que son aquellas que realizan la misma función que un adverbio? Claro. Ya hemos explicado lo que es la subordinación. Subordinación, es decir, es una oración que está integrada dentro de otra y que tiene la función que tendría un elemento. Por ejemplo, si ese elemento es un adverbio, pues si en vez de ese adverbio ponemos una oración que equivale, pues será una subordinada adverbial. Por ejemplo, si digo, Cuando llegues a casa, ven a verme. Lo principal e importante es ven a verme. Cuando llegues a casa, puedo decirlo por entonces, ven a verme. En ese momento, ven a verme. Ven a verme pronto. Ven a verme tarde. Pero en vez de decir tarde, pronto, en ese momento, posteriormente, anteriormente, puedo decir cuando llegues a casa. Y ese cuando llegues a casa tiene un verbo. Llegues. Pero no es independiente. Yo no puedo decir buenos días, cuando llegues a casa. No, no lo puedo decir porque quedaría incompleto. Porque es una subordinada. Es decir, está integrada dentro de una oración cuyo verbo es más importante. Cuando llegues a casa, dile hola a tu madre. Lo importante es dile hola a tu madre en ese momento. Entonces, dile pronto hola a tu madre. Dile tarde hola a tu madre. Dile hola a tu madre cuando llegues a casa. En cuanto llegues a casa. Nada más que llegues a casa. Tan pronto como llegues a casa. Y muchas otras posibilidades que utilizamos para las subordinadas adverbiales. En este caso, de tiempo. Pero puede haber otras subordinadas adverbiales de otros tipos. Eso iba a preguntar. ¿Hay distintos tipos de subordinadas adverbiales? Claro. Por eso, en la sintaxis, cuando tenemos que analizar los complementos circunstanciales, tiene una tal cantidad de posibilidades de aparecer formalmente un complemento circunstancial. Pero digamos que la más genuina, la más habitual, bueno, habitual tampoco se ha estudiado en las frecuencias, ¿no? Y depende del tipo de texto, etc. Pero muy frecuentemente son los adverbios los que tienen la función de complemento circunstancial. No solo, repito. Hay otras muchas posibilidades. Por eso, llamamos subordinadas adverbiales aquellas que tienen la función de complemento circunstancial dentro de la oración. Que, claro, no es equivalente circunstancial al adverbio. Entonces, ¿cuáles son las adverbiales propiamente subordinadas adverbiales? Pues aquellas que equivalen a un adverbio. Por ejemplo, tiempo, modo, lugar, cantidad. Esas, ¿por qué? Porque hay adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de lugar y adverbios de cantidad. Y se llaman subordinadas adverbiales propias. ¿Por qué? Propiamente adverbiales. Pero hay otras muchas subordinadas que tienen la función de complemento circunstancial de la oración que no pueden ser sustituidas por adverbios. Pero que también se llaman adverbiales para facilitar el aprendizaje, para simplificarlo. Y se llaman adverbiales impropias. ¿Por qué? Porque no son propiamente cambiables, conmutables por un adverbio. Pero tienen función homologable, que es la de complemento circunstancial. Yo creo, profesora, que debiéramos dejar quizá para otros programas el desarrollo, además de estas oraciones adverbiales, tanto propias como impropias, para poder verlas muchísimo mejor y con más tiempo. Sí, porque es un tema, además, muy bonito, apasionante. Y que los mismos hablantes de español nativos no somos conscientes de la riqueza que tiene nuestra lengua en posibilidades, en diferenciar tan pronto cómo, nada más qué, o en cuánto. Porque yo no digo lo mismo, tan pronto como llegue me voy a duchar, o no bien llegue. Porque son niveles de lengua, registros de lengua, variedades dialectales, el nomás de México, pues nomás. Todo esto se presta a ver que también no es homogéneo el español, que es variado, rico, enormemente rico. Pues continuaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.